Negros Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, con una espada Hoy en los caminos, pagas sin destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que me va a abrir mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 gitana mía Es esta mi canción desesperada Que te llama y te busca en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Ay, 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 gitana mía Es esta mi canción desesperada Que te llama y te busca en todas partes Pero donde va de ti, a quien mirabas Pero donde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor